El Espíritu Santo El sol ya salió, todo está muy claro, hay alegría Canta Gorrión, aguanta todos de sus maravillas Y es que son todas sus obras muy perfectas Todo es excelente en gran manera Todo muestra hoy que en realidad tú eres Dios Se abre una flor y muestra con orgullo sus encantos Dice, nada el río veloz va detrás de sus sueños dorados Y aún llega la noche y me enseña Su grandeza en cada estrella Eres tan real y mis labios lo confesarán Hoy te siento, hoy las nubes danzan con el viento Toda tu creación está subiendo, hoy la arena juega con el mar Yo te siento, yo lo vivo desde muy atento Todo mi interior está contento Hoy comprendo y sé que eres real Cuántos creen que Dios es real, aleluya No importa las circunstancias de tu vida El Señor está ahí para levantar, para sanar tu corazón Para sanar tu dolencia, para sanar tu cuerpo Para darte una nueva esperanza, aleluya Yo creo en ti, por eso mi vida yo te entrego Y es su creación, quien demuestra tu poder eterno No hay palabras que describan hacia el alma No me llores saber que tú me llamas En tu creación, ese sigo fiel de tu amor No hay nadie más grande que él No hay un amor más lindo y más emoción en este mundo, aleluya Hoy te siento, hoy la superestancia con el viento Toda tu creación está subiendo, hoy la arena juega con el mar Yo te siento, yo lo vivo desde muy atento Todo mi interior está contento Hoy comprendo y sé que él es real Cuántos sienten a Dios, aleluya Yo comprendo y sé que Dios es real, aleluya Hoy comprendo y sé que él es real Aleluya Aleluya Aleluya